Esa mirada de tus ojos me domina y tu dulce voz mujer tan linda me fascina Que tienes tu mujer que me vuelves loco mi amor Te robaste todo mi ser incluyendo mi corazón Soy el poeta, tu eres la flor Por ti doncella soy cantautor Eres la inspiración de mi mente mujer bella Ve desme las cosas y te suplico si es mi dueña Tus bellos ojos, tu linda flor Son dos luceros, dame tu amor Tus bellos ojos, tu linda flor Son dos luceros, dame tu amor Tome y bebé Tome y bebé Su bebé Tome y bebé Mi mente muy adivina, mi corazón late porque tu voz le da vida. ¿Quieres el aire, mi amor? ¿Qué suspiro, nena, por ti? Siempre lo convierto en canción, para cantarte y verte feliz. El bello de aquí, mi Dios, tu amor, no habrá poeta mejor que yo. El bello de aquí, mi Dios, tu amor, no habrá poeta mejor que yo. Era la inspiración de mi mente, mujer bella. Veres, veras, corazón y te suplico, seas mi dueña. Tus bellos ojos, mi linda amor, son de luceros, dame tu amor. Tus bellos ojos, mi linda amor, son de luceros, dame tu amor.